¡Ay, Alicia! ¡No te había visto! ¡Alicia se llama, eh! ¡Alicia! Estaba un poquito más abajo y no lo había visto en el celu. ¡Alicia de Santa Clara del Mar! ¡Todo Mar del Plata! La zona, la provincia de Buenos Aires, desde Carlos Casares me dicen ¿Vos, María, sabés lo que te está diciendo Marino? ¡No, no, no, no sabés! Desde Carlos Casares, en el medio del campo, escuchando la radio también. ¡Qué maravilla es LU6! ¡Hola, María! Vas a asustar a una funcionaria que tengo acá en línea, eh. Te pido, por favor, si está el Cusco, que se vaya. ¡Chao, María! Estamos con la doctora Alexia Navarro, Subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Doctora Navarro, buen día. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo están? Aquí estamos poniéndole onda a la mañana, doctora, para ahuyentar la pandemia, que también es una buena vacuna, la buena onda, eh. Sí, sí. Sí. Levanta todo lo que sea, defensas, las endorfinas. No sabe cómo estamos, doctora. Muy bien. Bueno, Doc, vamos a lo que realmente nos ocupa, ¿no? La variante Delta, ¿ya tiene transmisión comunitaria? En la provincia de Buenos Aires, con todo el trabajo que se viene haciendo, del seguimiento de los viajeros por el centro de telemedicina, con el equipo de hospitalización en domicilio, de aislamiento en los hoteles y los disopados correspondientes, se logró contener que hacer un diagnóstico rápido y oportuno, con el aislamiento correspondiente, de los viajeros que ingresaban con esta variante, ¿no? Con esta cepa. Se detectó ahora un caso de una persona que a la actualidad no tiene contacto con viajeros. Trabaja en otro distrito y es ahora el estudio que se está haciendo donde se pudo haber contagiado. Por eso, ayer decía, perdón, doctora, ayer decía el doctor Kreplack, el ministro Kreplack, que se puede considerar a raíz de este caso que ya hay transmisión comunitaria. Claro, cuando, transmisión comunitaria es cuando no podemos asociar el contagio a un viajero. Claro. Nosotros teníamos, por ejemplo, dos casos que no eran en viajeros, pero eran los familiares de los viajeros. Entonces, ya sabemos que la fuente fue el viaje. En este caso, no podemos todavía tener ese vínculo y esa asociación, entonces, por eso es que se dice que en este caso fue de circulación comunitaria. Claro, porque este hombre se contagia en su lugar de trabajo. Claro, se contagia en su lugar de trabajo. Ajá, ¿y estaba vacunado? Sí, estaba vacunado y se contagió. Hay que ver después, bueno, cómo evoluciona, que se está haciendo el seguimiento y todo, pero por ahora es un paso leve. Claro, gracias a Dios, ¿no? Creo que se había dado la primera de AstraZeneca, si no me equivoco, ¿no? Sí, la primera dosis tenía. Doctora, y dígame, ¿cómo están trabajando ustedes, teniendo en cuenta que, bueno, ya se están despertando algunos casos de esta variante, están saliendo a la luz, están determinando que la variante Delta en la provincia tendría circulación comunitaria? No sería predominante en este momento, pero ¿podría cambiar la situación en las próximas semanas? Nosotros tenemos que seguir haciendo todos los controles y tenemos que seguir teniendo todos los cuidados, el uso de tapabocas, nariz, el lavado de manos, el distanciamiento, para evitar la circulación de cualquier tema. En el caso de esta, estamos un poco más atentos en el seguimiento caso a caso, para ver cuál va a ser su comportamiento en nuestro país, pero esperemos que haya circulación comunitaria y no se inicia que esté relacionado a una tercera ola. Hay que ver a ver también cómo se comporta en relación también con las otras cepas que circulan habitualmente o en este tiempo circulan en nuestro país. Gracias a Dios, doctora, no estamos hablando de una tercera ola todavía. ¿Qué determinaría una tercera ola? ¿Qué parámetros indicarían que ingresamos en una tercera ola? Primero lo que tenemos que empezar a ver, o el primer indicador o alerta, sería un aumento en los casos. Por más de que ahora hayamos detectado este caso de posible circulación comunitaria de variante Delta, en la provincia de Buenos Aires tenemos que hacer tres semanas el descenso de los casos. Y el descenso entre una semana y la otra está siendo muy marcado. Eso es un buen indicador y es la tendencia que se está viendo, no solo con la cantidad de casos, sino con otros indicadores u otros parámetros que seguimos también, que es como la ocupación de camas, por ejemplo. Claro. Bueno, eso se irá viendo en el transcurso de la semana. Me imagino que irán con un seguimiento muy finito de todo esto, ¿no? Sí, si todo eso hacemos un seguimiento diario, constante, el monitoreo continuo donde se va encargando la ocupación y la liberación de camas. Entonces con esto vamos siguiendo, no solo de COVID, sino de la ocupación general y tanto de camas generales como de terapia intensiva. ¿Qué es lo que debería saber la gente, doctora, acerca de esta variante? Digo, para cuidarse mejor, para cuidarse más, en un momento donde se está liberando distintas actividades, inclusive la educación. No, lo principal es sostener el distanciamiento, el uso de tapa boca nariz, la higiene de manos, las medidas de prevención son las mismas, ¿no? A no relajarnos. Y lo importante es la vacunación. Ahora también el avance en la montaña de vacunación y estar vacunado también genera la respuesta de nuestro cuerpo hacia la infección, ¿no? Claro. Las que tengamos circulando. ¿Sabe que leía lo que decía ayer el doctor Tomás Orduna? Dijo, una persona infectada con la variante Delta puede contagiar entre 5 o 9 personas. Y la pregunta que le hago es, ¿es diferente a otras variantes o con el barbijo puedo prevenirlo? Las medidas de prevención son las mismas que el resto. Sí, es verdad que hay que tener en cuenta que es más contagiosa. Pero por eso le digo, ¿el barbijo sirve como barrera o esta variante traspasa el barbijo? No, no, no. Sirve como barrera y todo. El tema es no relajarnos porque con todas las situaciones la tasa de contagio es más alta detrás de más que de otras cepas. Bien. Ayer la ministra Obisotti dijo también que llegaban las vacunas Pfizer en los próximos días, primeros días de septiembre, ¿no? Sí, de eso todavía estamos esperando. Nosotros en la provincia todavía no tuvimos novedades ni fechas todavía, pero la verdad que la gestión de la vacunación y de las vacunas que están ingresando al país es muy buena y nos ayuda a avanzar con toda la cobertura de vacunación. Como dijo el doctor Eduardo López, hay vacunas en el freezer. ¿En la provincia habría vacunas en el freezer? No, o sea, vacunas, las vacunas se conservan en el freezer. Mira, así te lo voy a decir. No, no, pero dijo, hay 5 millones de vacunas en el freezer. Bueno, no, eso de ninguna manera, las vacunas se aplican apenas ingresan a la provincia, se distribuyen las cuotas de vacunación, a la provincia llegaron 17 millones de dosis, tenemos 15 millones de personas y de dosis aplicadas, después tenemos más de un millón de dosis reservadas o distribuidas en las costas con turnos asignados, que esas dosis ya van a ser aplicadas en el curso de esta semana, y después, por otro lado, hay un pequeño remanente que está distribuyendo también en las postas que es para garantizar la demanda espontánea. En la provincia de Buenos Aires, como saben, estamos vacunando la primera dosis para todas las personas que no tuvieron, no accedieron a la vacunación, puedan acertarse y vacunarse, ¿no? Como otras estrategias, como puerta a puerta, mirar postas itinerantes. Ajá, o sea que no coincide con esa afirmación. No, no, que no hay, no tenemos, no, no... Pero él es asesor del presidente, es raro, ¿no?, que lo haya dicho. No sé de dónde saca los números, la verdad, digo, no sé por qué tiene, dónde son esas fuentes, pero entre la cantidad de vacunas y las dosis aplicadas y los turnos asignados, llegamos al 100% de las dosis. En este momento, ¿hay vacunas para seguir vacunando con primera dosis, segunda dosis? Nosotros ahora lo que tenemos son generados los turnos para esta semana, con las dosis correspondientes, son turnos principalmente para segunda dosis, ¿no?, porque como te decía, la primera dosis es por remanda espontánea, para todos los que necesiten aplicarse la primera dosis, y a medida que van ingresando al país y a la subversa de distribución a la provincia, ya con ese stock, con ese número ya, al cuchaje asignan automáticamente los próximos turnos. En la provincia estamos vacunando entre 150.000, 170.000 dosis por día. ¿Y cuánta gente quedaría sin vacuna todavía de segunda dosis? Segunda dosis es el objetivo que se acordó a nivel nacional, es llegar a cubrir desde el mes de agosto el 60% de la población mayor a 50 años. En la provincia de Buenos Aires ese porcentaje ya lo superamos, estamos por arriba del 71%, así que seguimos con eso y seguimos vacunando a ese ritmo. Ajá. ¿El día de las elecciones, doctora, se va a realizar algún operativo de vacunación? La campaña de vacunación, eso sigue siempre de lunes a lunes. No, le pregunto por la movilidad que va a haber en los colegios, si va a haber algún tipo de vacunación operativo especial. Por eso, las postas van a estar funcionando. Hay que estar atentos, como hay muchos lugares más para vacunar y todo, la estrategia de ese día también, aparte de la vacunación, es que se repiten los protocolos y los controles. Claro, claro. Bueno, eso inherente al acto eleccionario, ¿no? Claro. Bueno, ¿alguna otra novedad, Alexia? No, por ahora estamos todos muy contentos. La campaña de vacunación funciona muy bien y la cantidad de casos, como te decía, vienen de fensión. Así que, con eso, ya estamos preparando también todos los operativos habituales del verano, teniendo en cuenta también todos los cuidados que hay que tener de la pandemia, ¿no? Perfecto. Le agradezco la nota, Alexia. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.